El rostro serio marcó la ceremonia de la toma de posesión de Pedro Sánchez en el Palacio de la Zarzuela. Felipe VI estaba con una cara de vinagre y no es que se hubiese pegado ese rostro habitual cada vez más en su mujer, en su esposa, en su majestad, la reina Doña Leticia, sino que Felipe VI y Pedro Sánchez no atraviesan su mejor momento. No solamente porque Pedro Sánchez y sus socios de gobierno amenazan con acabar con la monarquía y con impedir que Leonor llegue algún día a reinar, una situación de la que informan en Zarzuela cada vez es más consciente Felipe VI, dándose cuenta de que es pan para hoy pero hambre para mañana este pacto de gobierno que ha alcanzado para lograr nuevamente una nueva legislatura y cuatro años más de vida el Partido Socialista Obrero Español y sobre todo su máximo responsable Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que recibía las caras largas hace apenas un par de días cuando tomaba precisamente posesión en Zarzuela ante su majestad Felipe VI y que se ha encontrado con una situación bastante pero bastante parecida cuando no ha ido solo, sino quedó acompañado de sus 22 ministros y ministras, que es muy importante hacer esta aclaración porque la palabra ministra ha sido quizás lo más repetido durante esta jura, que la mayoría han sido promesa por no decir su totalidad, de la constitución y lealtad ante el rey, que parece un acto baladei pero viendo lo que está sucediendo estos días es verdaderamente importante que estos señores, estos 22 señores con Pedro Sánchez a la cabeza, juren lealtad a un Felipe VI que de alguna manera mira con desconfianza lo que está sucediendo. Como digo, las caras serias no han sido tan evidentes como hace apenas 48 horas atrás pero ha sucedido todavía algo peor y es que si podíamos pensar que tuvo un mal día como lo tuvo supuestamente Leticia en la jura de la constitución de su hija Leonor el pasado 31 de octubre lo cierto es que los que piensen que fue un mal día van a salir rápidamente de dudas y es que esta toma de posesión, esta jura de lealtad a la constitución y al rey ha estado marcada primero por la escasa preparación de los ministros de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos ha vendido como un equipo de gobierno estelar, como si fuesen los galácticos de Zidane, Beckham, del Real Madrid a comienzos del año 2000 y nada más lejos. Estos galácticos aparte de que tienen muy poca educación y muy poco conocimiento sobre el protocolo es cierto que no estamos en una monarquía británica donde todo es pomposo, donde todo es perfectamente milimetrado, cronometrado y casi pues es una actuación en sí misma, una performance, pero hombre, no deja de ser llamativo que Felipe VI tenga que hacer gestos con la mano para que vayan a saludarle, que Felipe VI tenga que estar haciendo esto que Felipe VI tenga que estar haciendo lo otro, es decir, ha sido un mochorno espantoso desde un señor que juro promete la constitución tocándose casi los cataplines y no tocando la carta magna algo verdaderamente llamativo, como este señor que vemos en imagen, sino que también ha sucedido algo muy evidente y muy palpable cuando después de todos los actos protocolarios, después de las primeras fotografías nos encontramos con lo que pretendía ser una charna distendida para que los medios de comunicación graben un poco la buena sintonía entre Moncloa y Zarzuela. Si ha habido algo evidente es que Felipe VI puede tener más conexión, por ejemplo, con Calviño pero la realidad es que esa situación ha sido completamente diferente con Pedro Sánchez, presidente del gobierno ambos se colocan de una manera lateral, es decir, uno al lado del otro, esto ya demuestra que a nivel gestual no tienen demasiado interés el uno por saber del otro, pero es que a medida que avanza la grabación de vídeo vemos como Pedro Sánchez trata de tener una conversación con Felipe VI, le echa una mirada cómplice a Felipe VI y se encuentra con el más absoluto caso omiso por parte del monarca, un monarca que seguramente estará cansado de lo que sucedía en esa toma de posesión por parte de Sánchez, que le dijo señor como va muchos dicen que no está mal llamar señor al rey, pero yo pienso que hay otros calificativos como majestad y sobre todo creo que hay que tratar de usted a alguien que es superior a ti, que es el jefe del estado Pedro Sánchez, que se siente como un jefe del estado, pues lejos de tratar de usted a Felipe VI en su día le dijo como va, que está muy bien para hablar del vecino, con la persona que te echas unos partiditos de pádel o de tenis o de golf, pero yo creo que cuando estás con un señor que es el jefe del estado tienes que mostrar más respeto. Esa falta de respeto fue para muchos tachada como una humillación como un insulto y de alguna manera pues Felipe VI se lo ha devuelto pues poniendo un rostro serio es cierto que no ha estado tan serio como hace unos días, pero sí que ha tenido un rostro serio apenas ha esbozado ni media sonrisa durante este acto que ha durado bastante tiempo y en los momentos en los que ha podido tener un poquito de complicidad con Pedro Sánchez creo que las imágenes hablan por sí solas, hay gente en redes sociales que incluso lo evidencia diciendo que bueno, que hemos visto nuevamente como ni se miran, algunos lo verbalizan a través de las redes sociales y creo que con bastante acierto, creo que de alguna manera Felipe VI se ha cansado por fin de ser pisoteado se habla de que Felipe VI en los próximos días va a dar un discurso en el que se justifica ante los españoles de cara a por qué no para la amnistía, de cara a por qué no pone freno a Pedro Sánchez él quiere justificarse, sabe que la monarquía, que la corona está afrontando nuevamente una crisis reputacional que son muchos los españoles que se han echado a las calles reclamando un acto de rebeldía por parte del jefe del Estado, que es al fin y al cabo el que tiene que validar de alguna manera sancionar esas leyes que le van a llegar por parte del Congreso Felipe VI se afanan en explicar que él no puede hacer absolutamente nada hay algunos teóricos que dicen que sí, que Felipe VI puede abdicar por ejemplo puede paralizar esa ley, puede de alguna manera mostrar su descontento puede hacer algún tipo de maniobra, pero desde luego debe hacer algo pues Felipe VI quiere explicarse, quiere decir que no, que no puede hacer nada que eso no significa que esté ni mucho menos de acuerdo con esa amnistía que de alguna manera es asimétrica, que de alguna manera atenta contra la Constitución porque hace que los españoles no seamos iguales ante la ley, no seamos iguales en derechos y algunos españoles por un puñado de votos tengan unos privilegios que el resto no tenemos es una situación delicada la que afronta el país, Felipe VI es consciente de ello quiere dar una charla, vamos, un discurso en el Congreso de los Diputados cuando así se lo ordene Armengol, que es la que tiene la voz cantante en este asunto cuando se dé comienzo la nueva legislatura para la que va a ser esta misma semana Felipe VI está previsto que haya un discurso, pero por lo pronto los gestos, las sensaciones con Pedro Sánchez no son ni mucho menos las mejores todo esto coincide cuando su padre Juan Carlos I precisamente ya se encuentra en España un Juan Carlos I que está muy molesto con el papel de su hijo como rey está muy molesto con el papel de Pedro Sánchez como político por los pactos para muchos chantajistas que ha alcanzado con tal de sentarse nuevamente como presidente en el Congreso y todo esto lógicamente va a suponer un antes y un después en lo que a nuestro país se refiere para un lado o para otro muchos tienen la sensación de que estamos afrontando momentos determinantes y por lo pronto nos encontramos con esta muestra entre comillas de rebeldía por parte de un Felipe VI que le dice mira, podrás tener los votos de algunos pero yo no voy a darte mi atención como hemos podido ver en este breve corrillo que han tenido en el que Felipe VI se muestra más cercano con unos que con otros y no es precisamente con un Pedro Sánchez que aún buscando una mirada cómplice y hablando y dirigiéndose al monarca se ha encontrado con una absoluta indiferencia después de la gran tensión que se está viviendo a nivel político y la gran tensión que se pudo ver también el otro día cuando en solitario, no acompañado de sus ministros juraba precisamente el cargo y se sometía a ese proceso de investidura que de alguna manera comunicaba al jefe del estado, a su majestad, don Felipe VI una situación que como decimos ha sido muy evidente en el día de hoy las redes sociales están desatadas, los medios de comunicación también y es que la relación entre Felipe VI y Pedro Sánchez que ha sido mejor, no hace falta más que ver las imágenes de 2020 para compararlas con lo que ha sucedido aquí en 2023 apenas unos años de diferencia y las caras, los gestos, todos sonríen todos sonríen porque se llevan un ministerio y con ellos se llevan un futuro completamente lleno de tranquilidades es como una especie de sueldo en escafe para muchos y sobre todo viendo la preparación de algunos de los ministros que han elegido que básicamente se han dedicado a decir ministros y ministras por supuesto, que es lo que ha dicho la nueva ministra de Igualdad eso es lo poquito que hemos visto que tampoco está demasiado bien porque si tú estás leyendo la carta magna la lees y lo lees al pie de la letra pero bueno, muchos han querido colar esa cuñita de ministros, ministras y les ha faltado decir ministres esto es lo que ha sucedido como digo hoy en Zarzuela tensión por todos lados y Felipe VI de alguna manera muestra su rebeldía o al menos su indignación o al menos su poca sintonía con el actual jefe de gobierno con el jefe del ejecutivo Pedro Sánchez ¡Suscríbete al canal!